Saludos, soy Daniel Aguilar, el librero del tiempo perdido en Granada, en España, y el proyecto Do You Read ha propuesto para nuestra primera recomendación literaria el tema Beginnings, o como diríamos en español, comienzos. De modo que hemos considerado que pocos libros se adecuaran más que si una noche de invierno es un viajero de Italo Calvino, que es además, este libro, uno de nuestros libros favoritos y que tiene la virtud de que está traducido a casi todas las lenguas de Europa en el siguiente gráfico que os aparecerá. Podéis comprobar el título exacto en algunos de estos idiomas para facilitarlo el poder encontrarlo y pedirlo en vuestros librerías de referencia, si os convence nuestra recomendación, claro. ¿Y qué tiene que ver este libro con la idea de comienzo? Pues que en él, el protagonista de la novela, que precisamente es un lector de si una noche de invierno es un viajero, empieza nada más y nada menos que diez veces a leerlo y por circunstancias ajenas a su voluntad no consigue acabarlo. Y no solo es que en cada una de esas ocasiones en las que el personaje del lector vuelve a iniciar su lectura se encuentre con un libro completamente diferente al anterior, sino que es que nosotros también leemos toda y cada una de esas novelas en acabada. Una de las principales influencias del último periodo del literario de Calvino fue la vida y obra del caballero Tristran Shandy, que también es uno de nuestros libros favoritos, curiosamente, escrita en 1759 por Laureus Stem, y a quien el propio Calvino consideraba el padre de toda la vanguardia que luego irán apareciendo a lo largo del siglo XX. Y no sería de extrañar que hubiera inspirado de algún modo el germen de si una noche de invierno un viajero. Pues si ésta comienza diez veces, el Tristran Shandy parece, o podría decirse, que no comienza nunca. El tema de si una noche de invierno es un viajero es, sin lugar a duda, el proceso de leer, la lectura y el lector. Además de todas esas novelas inconclusas, en sus páginas, vamos asistiendo a la aventura y peripezas del protagonista, intenta buscar y leer cada uno de esos libros que se le van quedando a media. Vas encontrando y siendo conscientes de los distintos tipos de lectores que pueden existir. Desde, por ejemplo, el lector borá y bibliófago, que lo diferencia entre libros, al ascético y exquisito, que solo necesita leer unas cuantas líneas para estimular su inteligencia durante días. La otra característica principal que podréis encontrar en el libro es que cada una de las novelas internas que iréis leyendo están escritas con un estilo y una estética propios para cada una y diferente entre sí. Hay una novela, por ejemplo, existencial, otra simbólica, otra lógico-geométrica, incluso una apocalíptica, una telúrico-sentimental. Es posible que algunos ya estéis pensando que quizás pueda ser una novela demasiado abstracta o experimental para vuestro gusto, pero en mi experiencia como librero he comprobado que esta es la novela experimental que más gusta a los lectores de clásicos y de novelas un poquito más convencionales entre los cuales yo me incluyo, sin que el planteamiento de esta deje de ser realmente ambicioso. Y esto se ve probablemente que la literatura de Calvino, a diferencia de muchos otros vanguardistas que nombraría aquí, nunca es pretenciosa y se encuentra surcada por un encantador sentido del humor, cosa que a veces parece que se le olvida a los vanguardistas. Y también os aseguro que no os importará que os dejen a medias diez veces a lo largo del libro, porque Calvino conseguí algo dificilísimo y que me parece lo más reseñable de esta novela, y es que volverá a engancharos con cada uno de los siguientes comienzos. Y bueno, antes de despedirme de este primer vídeo, os diré que el verdadero título de la obra se revela al final, una vez que se unen todos los títulos de esas novelas inacabadas y que ese título, curiosamente, forma el comienzo de otra novela que tampoco llega a desarrollarse y que sin embargo contiene, según Calvino, los elementos básicos que componen todas las novelas. Pero para descubrirlo, ya tendréis que leerlo por vosotros mismos. ¡Gracias!